Bueno, pues aquí continuamos, vamos llegando a lo que son los horcones, ya esta comunidad pertenece a lo que es el municipio de Huejutla, así es que cruzando el arroyo ya estamos lo que es en los horcones, perteneciente aquí al municipio de Huejutla, cada comunidad tiene algo en particular y bueno, pues en esta ocasión no es la excepción aquí en los horcones. Aquí encontramos lo que es su iglesia católica. Música 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 Pues es, aquí parte de los horcones Música Pues parte de aquí de esta comunidad, acá es como una especie de, pues no sé si llamarlo una pequeña colonia de aquí de esta comunidad de los horcones, veo que ya tienen su luz o algunas casitas por ahí, bueno pues este es el otro acceso para llegar aquí a los horcones, si vienes por el lado del estado de Hidalgo, pues entras por la terracería, es pura terracería, y este, ya aquí empieza lo que son los horcones. Música Así es que este es el otro acceso. Música Y bueno, la parte que les mostré hace algunos momentos, entramos por este lado, aquí a mano derecha, ahí está el acceso por donde entramos hace rato, vamos a recorrer este lado también. Música Parte aún de los horcones Música Bueno, pues aquí una de sus iglesias Música Parte de De lo que son aquí los horcones Así es que pues como siempre amigos, gracias por ver este video Y nos vemos en una próxima ocasión